Girón de la Unión, cerca a la Plaza San Martín. Ahí vemos turismo. Acá en la ciudad, después de haber estado en el rejado mucho tiempo, el centro de Lima está libre. Puedes ingresar a la Plaza Mayor de Lima. La Plaza Mayor de Lima está en el rejado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.